Apreciados estudiantes, esta es nuestra última sección. Si ya has llegado a este punto, es porque has logrado muchas cosas. Te felicito, ya has avanzado en el curso. En esta sección se tratarán aspectos de la normatividad cambiaria en Colombia y su incidencia en el comercio exterior. La primera actividad, debes participar de un foro dando respuesta a las preguntas formuladas a través de un ensayo. Las características y la formalidad del ensayo la encuentran en la actividad, en la ruta de aprendizaje. Esta es la última actividad del curso y específicamente esta sección, legislación cambiaria, en el cual deben participar activamente a través de un foro donde subirán un video personalizado, es decir, de ustedes. Es gratificante saber que han culminado el curso. Muy bien, espero hayan contribuido a su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¡Muchos éxitos! ¡Muchos éxitos! ¡Muchos éxitos!